Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. A este riguroso directo de las cuartas jornadas de formación para residentes, para la red de investigación de residentes de SEMERGEN, que como sabéis promueve la fundación de investigación. Bueno, sobre todo es para mí agradable hoy compartir espacio y tiempo con la co-presentadora de estas jornadas. Sabéis que estamos desde hace mucho tiempo intentando incursar, dinamizar la investigación de jóvenes residentes, esto va para todos vosotros y vosotras. Y la verdad es que sin el apoyo de Monsi Miró, que me acompaña, además es una gran valedora de la investigación, probablemente no estaríamos hoy aquí para contaros lo que queremos contaros. Lo que hoy vamos a contaros es tremendamente importante, en la cara al futuro profesional vuestro y sobre todo a lo que es el crecimiento que es lo que decimos aquí. Yo, como tengo que entrar a continuación, le voy a dejar la palabra a Monsi Miró, el presidente responsable institucional de sociedades científicas, una gran amiga de SEMERGEN, esperemos que nos quiera para muchos años. Bueno, buenas tardes de nuevo. En nombre de Berger Ingelheim, bienvenidos a todos los que ayer nos pudisteis conectar y asistir a la sesión de formación sobre estudios observacionales. Recordad que los que os inscribáis podéis hacer el curso online y obtener créditos en la plataforma de la Agencia de Contenidos Médicos Jalisfera. No os puedo mostrar ahora el enlace, pero si no, Beatriz, la responsable de la Agencia de Investigación, os lo puede proporcionar. Y si no, podéis encontrar toda la información al respecto de este curso en nuestra web www.cronicidad.es. Ayer no mencioné que aquellos inscritos a las jornadas y que os hayáis conectado, recibiréis un librito desde SEMERGEN con los contenidos del curso que ayer os explicó el señor Santiago Rodríguez. Bueno, la jornada de ayer fue teórica, la de hoy ya es práctica. Aquí es donde vosotros podéis empezar a manejaros en el mundo de los estudios clínicos y formaros a la práctica como investigadores. Felicito una vez más a SEMERGEN por su visión estratégica de crear una cantera española de investigadores en atención primaria. Y agradezco de nuevo en nombre de Berringer Ingelheim que nos permita ayudar en esta loable misión. Y por último, yo os diría como investigadora que fui en mi juventud, que aprovechéis mucho esta oportunidad y que disfrutéis mucho de la experiencia. Muchas gracias y espero veros de nuevo en las quintas jornadas el próximo mes de noviembre. Y ahora doy paso a la mesa de proyectos de la Fundación SEMERGEN que modera el doctor José Luis Guisterra. Gracias a todos. Gracias. 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 Bienvenidos, vamos a iniciar ya la primera mesa de esta segunda jornada, de las cuartas jornadas de la red de investigadores residentes de SEMERGEN. Y bueno, es ya una sesión donde vamos a desmenuzar los principales estudios que en este momento ocupan a la Fundación. Me acompaña Rubén Sánchez, que es médico adjunto, ya afortunadamente bienvenido al mundo de senior, Rubén. Que ha sido coordinador del grupo de trabajo durante estos últimos años y que bueno, que también tiene mucho que decir de los estudios que estamos en este momento trabajando. Él ya está en un hospital, en el Hospital de Mieles, creo recordar, se ha visto la agencia, ¿verdad? Bien, ¿qué tal? Daniel Fernández, que es todavía residente en R3, pero bueno, llegará también, llegará junto si Dios quiere. Y bueno, ahora mismo le toca, pues bueno, suceder a Rubén en la coordinación del grupo de trabajo. Y estoy seguro que lo va a hacer maravillosamente bien, como lo ha hecho Rubén y también sus predecesores, que han sido, en definitiva, los alma mater y defensores de que tengamos una red de investigadores muy potente, ¿verdad? Y finalmente Sónselet Belilla, que bueno, me acompaña en la Junta Directiva de los últimos cuatro años, ha trabajado en la investigación en la Fundación, es profunda conocedora también de los proyectos que llevamos entre manos y bueno, ella trabaja ya también en Logroño, en un centro de salud de Logroño, ¿verdad? Bien, Rubén va a hablar de un proyecto estrella también para otro, el estudio de EPC en EPOC, que después del éxito del estudio de EPC de diabetes, tenemos ahí una pinita clavada en el corazón que tenemos que resolverlo. Yo creo que a ver si esta sesión sirve para ilusionar a muchos compañeros. Daniel va a hablarnos de un proyecto también muy ambicioso, muy bonito, que yo creo que no tiene desperdicio lo que se quiera hacer con este proyecto de diabetes de EPC en la corte ibericán. Y finalmente, pues Sónselet va a hablar, hacer un resumen de los principales estudios que hemos hecho, que estamos haciendo y sobre todo, bueno, pues el poder aunar criterios para que nos podáis apoyar todo lo que está ahí detrás y podamos culminar lo que tenemos en marcha. Sin más preámbulo, Rubén, cuando quieras, luego irá Daniel, luego Sónselet y logremos el debate. Rubén, cuando quieras. Bueno, muchas gracias José Luis, buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla, a ver si me sale a la primera. Creo que estamos en ello ya. Vamos a, bueno, como bien introducía José Luis, me encargan de hablaros del estudio BPC EPOC. Este estudio, lo que intentamos es conocer la calidad del proceso diagnóstico y del seguimiento de la enfermedad pulmonar objetiva crónica del EPOC, siempre desde la práctica clínica en la atención primaria en nuestros centros de salud. Será un registro observacional, retrospectivo, ámbito estatal, participamos residentes de toda España, y el diseño es eso, lo que pretende, conocer el manejo de la EPOC en las consultas de atención primaria. Es un estudio, el promotor es la Fundación de Investigaciones Emergen, lo coordinan el doctor Zinze, y la doctora Belilla, y dentro del comité científico, pues estamos miembros de residentes y de un grupo de trabajo de respiratorio. Bueno, el título del estudio oficial es este que ya habíamos comentado, y el BPC EPOC es el acrónimo con el que nosotros lo conocemos y nos dirigimos. Ambicioso, ambicioso es, tenemos una enestimada de 1.247 pacientes, eso es lo que pretendemos incluir en el estudio para dar los resultados definitivos y los finales. Gente de toda España, al menos 100 centros de atención primaria es lo que se estima que participen. Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? La selección de los pacientes será una selección consecutiva, según los criterios de inclusión que ya comentaré, pero en definitiva es paciente que llega a nuestras consultas por el motivo que sea, si es para hacer una receta, por un esguince o por el motivo que sea, si tiene un diagnóstico en su historia clínica electrónica de EPOC, es candidato a participar en el estudio. ¿Y por qué nos planteamos esto? Bueno, el EPOC es una edad muy compleja, crónica, progresiva, tiene unos síntomas que son muy incapacitantes para los pacientes, es muy heterogénea y a la vez tiene complicaciones, se agudiza de manera frecuente y esto es una carga también para la primaria, en cuanto a las agudizaciones en urgencias de primaria, como requerir ingresos hospitalarios, incluso planta o UCI. Hay muchos estudios que demuestran la necesidad de hacer más espirometrías para acertar en nuestro diagnóstico. El EPOC es una enfermedad infradiagnosticada. El 80% de los pacientes con EPOC, pacientes que son EPOC, no están diagnosticados y los diagnosticados, más del 50% de los graves no tienen un tratamiento específico. Y de los que requieren un ingreso, más del 85% de los ingresos graves se quedan sin hacer una rehabilitación pulmonar. ¿Qué nos planteamos entonces? Como objeto primario, determinar la corrección y calidad en el proceso diagnóstico de estos pacientes. Además, ya que revisamos, vamos a ver la calidad del sedimiento, qué estrategia terapéutica tenemos y las comorbilidades de estos pacientes. Como ya dijimos, es un estudio nacional, es multicéntrico, por tanto, observacional retrospectivo. Es una visita única en la que se va a incluir el paciente. Es decir, lo que adelantaba antes. Paciente que llega a nuestra consulta por el motivo X, el que sea. Nosotros vemos en la historia que tiene abierto un episodio de EPOC. Ese paciente es candidato. Criterios de inclusión. Ser mayor de edad. Tener este diagnóstico en la historia. Y aceptar participar. Criterios de exclusión. Exclusión. Bueno, pues que en los dos últimos años haya participado en algún ensayo clínico de alármito de patología respiratoria o que tenga también alguna patología registrada que no sea asma. Es decir, asma la aceptamos. Cualquier otra, un tumor, por ejemplo, sería un criterio de exclusión. Bien, este paciente llega, le explicamos, vemos que es candidato a participar, le explicamos en qué consiste el estudio, que es anónimo, por supuesto, y que a él no le vamos a molestar más. Nos firma el consentimiento y nosotros nos quedamos con esto. Nosotros, nuestro doctor, quien esté en la consulta en este momento y nos puede echar una mano. Luego, ese día, al acabar la consulta, o una guardia, o un rato que tengamos, es cuando podemos entrar a la historia clínica, revisarla y en 5 o 7 minutos no más podemos tener hecho el registro de este paciente en la base de datos electrónica que luego veremos. Bien, pues, ¿a qué decimos correctamente diagnosticado? Pues, que sea mayor de 35, que tenga el diagnóstico en fase estable, que tenga exposición a factores de riesgo y que tenga una espirometría compatible. Si, además de esto, es evaluado según las leyes internacionales, tenemos radiografía simple de toras, tenemos una determinación del alfa-1 antitripsina, tenemos una saturación, esto, aparte de correcto, es un diagnóstico de calidad y es lo que perseguimos. Secundariamente, pues, veremos las características del EPOC, datos sociodemográficos, otras exploraciones, tratamiento, comorbilidades, bueno, ampliamos el estudio en objetivos secundarios. Bueno, ¿y cómo estamos? Pues, estamos ahora mismo en un periodo de reclutamiento. Tenemos el dictamen favorable del Comité Ético de Investigación, del Clínico San Carlos, desde ya casi un año, estamos reclutando pacientes y hay investigadores autorizados que están reclutando, seguimos captando investigadores y, claro, todo investigador que solicita entrar al estudio, pues, bueno, desde la Fundación de Investigación, se realizan los trámites administrativos necesarios con sus recetivas gerencias. Tenemos 94 investigadores que ya han mostrado su voluntad de participar, 68 ya han sido autorizados por sus excesivas gerencias y pueden reclutar. Las comunidades que más interés han mostrado por ahora y que más investigadores tienen son Castilla y León y Asturias. Vemos muchas que se van animando poquito a poco y van autorizándose nuevos investigadores. Os animo a todos, tanto asturianos, castellanos, leoneses, como el resto de España, por supuesto, a seguir entrando y participando en el estudio. Bien, como os decía, la recogida de datos es muy sencilla, 5 o 7 minutos lo tenemos. Estos son unos pantallazos de la recogida de datos online. Este es el listado de pacientes y esta es la primera pantalla que nos encontramos. Ponemos la fecha, tenemos aquí un checklist de criterios de inclusión y exclusión, vamos poniendo otros datos de sexo, fecha de nacimiento del paciente, buscamos hábito tabáquico, exposición a otros contaminantes, todo lo que íbamos comentando que vamos a estudiar. La sintomatología, disneatos, espectoración, espirometría en el diagnóstico, vemos aquí para meter los valores, ya directamente la plataforma nos calcula las relaciones entre ellos, la gravedad de la obstrucción, otras pruebas diagnósticas que se piden, todo es marcar sí, no, sí, no, no disponible y algunas pues el valor numérico. Es muy sencillo, muy intuitivo y muy rápido. En cuanto a la evaluación de los síntomas, a continuación, tenemos aquí la escala MMRC, que luego veremos si lo hacemos o no. Tenemos también la escala CAD, bueno, veis que es muy sencillo ir recopilando los datos y registrándolos, exacerbaciones en el último año, la clasificación del paciente, el fenotipo, bueno, es un ejemplo de lo que recogeremos. Vacunación, aquí metemos los tratamientos de cada paciente, monoterapia o combinaciones, y los datos de la última espirometría. Es muy intuitivo como veis. Por último, las comorbilidades que presenta el paciente y luego certificaríamos la validez de los datos y el paciente queda registrado en la base de datos. ¿Cómo va el reclutamiento? ¿Cuántos tenemos? Pues bueno, tenemos reclutados 469 pacientes, es menos de la mitad de esa N que hablábamos de 1.200 y pico que teníamos estimada. Nos quedan 778 pacientes, nos quedan a todos, hay que conseguir reclutar estos pacientes. Y aquí vemos la distribución en el año 2020, vemos que empezamos el año fuerte, el primer semestre fue bueno. Claro, aquí hubo cambio de residentes, los R4 se fueron, llegaron los R3, no tuvimos R1, el verano, pues bueno, fueron vacaciones. Y yo creo que es ahora el momento, yo quiero hacer un llamamiento a los nuevos R4. Los que acabáis de llegar a la consulta con vuestro tutor, sois R4, es el momento de fijarnos en el ordenador, en la historia clínica y de todos aquellos pacientes que son EPOC, ficharlos, reclutarlos, ofrecerles el consentimiento informado, que nos lo firmen y luego ya, en un segundo momento, lo haremos. Revisaremos la historia clínica y lo guardaremos. Además, todos, R4, R3, todos los que estamos aquí, que somos investigadores de la red, creo que es nuestra labor y nuestra responsabilidad también inculcar este gusanillo de investigación a los nuevos R1 que acaban de incorporarse. Entonces, cuando lleguen ahora al centro de salud los nuevos R1, invitadles a participar en RIDES, en la red de investigadores residentes, invitadles a participar en el estudio BPC-POC y que entren en la rueda de investigación. Por comunidades autónomas, los pacientes, pues también. Los que más pacientes tenemos es de Asturias y Castileón, pero bueno, Galicia también tiene, Madrid. Poco a poco estas columnas irán creciendo. Os animo a todos a que la próxima vez que hablemos de este estudio, ojalá estemos todos ya por encima, por lo menos, de 80 pacientes. Voy a, para acabar ya, presentaros unos resultados con una N459. Tenemos que excluir algunos datos. Resultados de lo que tenemos. 75% son hombres, 25 mujeres. Una vez media de 70 años y medio. En cuanto al tabaquismo, el 35% de los pacientes diagnósticos y de los que tenemos datos son fumadores activos. El 50% o 51% son fumadores y nunca han fumado el 14%. De las comorbilidades que comentábamos, pues se lleva a la palma la dislipemia, se ha ido a la diabetes, está por ahí también la cardiopatía isquémica, la suficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica, la artrosis en estas edades, la FA. Los síntomas, el más prevalente, el síntoma que más reconocen los pacientes es la tos. Se ha ido de la disnea y de la espectralación. Hablábamos de las escalas. Hacemos escalas. Nos gustan las escalas a los médicos. Bueno, esto simplemente no es cuánto puntuaron en la escala. Es hacemos escala, le pasamos la escala, la registramos. ¿O no? Respecto a la NMRC, tenemos el 51% de registros de esta escala. Sin embargo, del CAT, solo tenemos realizada en 18% de los pacientes. Nos gusta más la NMRC y la hacemos, bueno, en casi la mitad, más de la mitad. La espirometría. Aquí me... Vamos a ver, en la espirometría, el diagnóstico, sí tenemos en casi el 80%. Llama la atención, pues sobre todo, que hay un 8% de investigadores que nos dicen que no pueden hacer una espirometría en el centro de salud. Esta diapositiva es lo que me parece grave. La espirometría es un arma diagnóstica que debe estar al alcance del médico de atención primaria sin derivaciones. Debemos de poder hacerla nosotros en el centro de salud. De las espirometrías que tenemos, bueno, pues el 55% abundante, nos sale un World 2, una espirometría moderada, una solución moderada. Esta diapositiva, el alfa-1-antitripsina, vemos si pedimos esta analítica, si está determinada. No si está alta o baja, no. Si está analizada. Solo el 17% de los pacientes reclutados tienen una determinación hecha de alfa-1-antitripsina. ¿Qué es llamativo? Que en el 74% de los investigadores reconocen poder pedirla, pero solo el 17% lo hace. Sigue estando fuera del alcance del 26%. Debemos acordarnos de solicitar una alfa-1-antitripsina a la hora de diagnosticar de nuevo un EPOC. La radiografía de toras, sí que cumplimos 83% al diagnóstico y repetimos a lo largo de la historia de la enfermedad en el 85% de los pacientes. En cuanto a los fármacos, esta diapositiva nos dice los fármacos en monoterapia. En 88 pacientes tenemos un Saba, Terbutalina o Salbutamol. No hacemos diferencia entre uno y otro. Y de los largos, el Oladterol es el fármaco más utilizado dentro de los betasenérgicos. Entre los anticolinárgicos, en monoterapia, el Teotropio es el que más utilizamos, con 94 pacientes. Seguidos, pues bueno, ahí están muy parejos el aclidinio, el copirronio o el hipertropio. Corticoides inhalados en monoterapia. Siempre en monoterapia, estoy hablando por ahora. El que más utilizamos es la Udosenida, con un 61%. Seguido de la fruticasona y de la biblometasona. Y si nos vamos a las combinaciones, la más utilizada, 64 pacientes, tenemos el Indacaterol con el copirronio, el AMA-LAVA. Esto es un dato interesante. Seguido, bueno, es de combinaciones de un LAVA con un corticoide inhalado. Otros fármacos que se pueden utilizar en el EPOC, bueno, pues el oxígeno del ciliario, 21 pacientes, bucolíticos, 19 pacientes, teofilina, corticoides sistémicos y hasta el 9 utilizan ventilación mecánica no invasiva. Hablo de los resultados que tenemos hasta ahora, muy preliminares todavía. Bueno, en ello estamos. Espero que, bueno, los que estáis ahí, estáis metidos ya en el mundo de la investigación. Sois Rides. Si alguno de vosotros no lo sois, es momento de hacerse. Os dejo aquí los dos e-mails en los que podéis contactar para solicitar ser alta en la red de investigación de los residentes. Y nada, les escribís ahí, Bea os contestará. Y desde luego estaré encantada de realizar los trámites para que podáis ser investigadores de este estudio BPC-EPOC, que es un estudio, bueno, de la red de investigadores residentes. Es un estudio íntegramente realizado por residentes de toda España y que será otro éxito de SEMERGEN, de RIDES y con el apoyo del Grupo de Trabajo de Residentes. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos. José Luis. Entra, entra, Dani. Entra, entra. Entran seguidos. Bueno, pues va a tomar la palabra Dani. Bueno, pues nada, yo soy Daniel, soy residente R3 en el Centro de Salud de Coyoto, aquí también en Asturias. Y voy a ser el investigador principal del subestudio Iberican que va a medir el riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos. Voy a hacer una presentación muy breve de lo que es el protocolo que hemos preparado para este subestudio y vamos a ver un poco el papel que van a tener todos los RIDES en él, ¿vale? Antes de empezar con el subestudio, nos hicimos la pregunta de qué aporta el estudio Iberican en la diabetes, ¿no? El estudio Iberican es una corte abierta constituida por 8.066 pacientes, de los cuales más de la mitad ya tienen un largo recorrido, un seguimiento de más de dos años, y que cuenta con una muestra en la que la prevalencia de la diabetes está en torno al 20,2%. Eso supone una N de 1.623 pacientes. Además, ya en el Iberican se ha realizado un análisis multivariante para establecer la relación que existe entre la diabetes y otros factores de riesgo en los que se encuentran relacionados como la hipertensión, la dislipemia, la obesidad, y otros como el sexo femenino, la edad o un bajo nivel de estudios. Entonces, dentro del subestudio Iberican, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué metodología vamos a seguir? El objetivo principal es clasificar el riesgo cardiovascular de los pacientes con diabetes atendidos en las consultas de atención primaria aplicando las directrices de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología en relación con la de la diabetes, las guías de 2019, y hablaré luego un poquito más sobre ellas. Y como objetivo secundario, vamos a analizar las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes en función de los grupos de riesgo que establece esa guía. Lo que os decía, a lo largo de estos últimos años se han establecido muchas escalas de riesgo, la más conocida quizá fuera la primera por eso de ser la pionera, el estudio Framingham, pero la que vamos a utilizar nosotros es la guía SCAS 2019, que establece tres grupos de riesgo, que son los que vemos hacia la derecha. El riesgo moderado serían aquellos pacientes de menos de 50 años y con una evolución de su enfermedad no superior a los 10. El riesgo alto estaría para aquellos pacientes que ya tienen 10 años de evolución y que además presentan algún factor de riesgo cardiovascular, siempre y cuando nos sumen tres factores de riesgo cardiovascular. Y el tercer escalón ya sería el de riesgo muy alto, en el que estarían todos aquellos pacientes con tres factores de riesgo cardiovascular, lesión de órgano diana o ya una enfermedad cardiovascular establecida. ¿Y para qué sirve o por qué estratifica la guía estos tres escalones de riesgo? Porque lo va a correlacionar con diferentes exigencias en cuanto al colesterol LDL que le vamos a pedir a los pacientes. Los de riesgo moderado tendrán un límite en torno a 100 y será más exigente de 70 y de 55 para los grupos con riesgos altos o muy altos. En cuanto a la metodología, como os decía, tenemos una muestra que supone un 20,2% de todos los pacientes que ya están incluidos en la cohorte del Ibérica, una N de 1623, que van a seguir una serie de criterios de inclusión y una serie de criterios de exclusión. Serán incluidos todos aquellos pacientes que tengan usuario en la seguridad social con una edad de entre 18 y 85 años, que lleven al menos 5 años residiendo en España, con un cupo médico ya establecido y que hayan firmado el consentimiento informado. Como criterios de exclusión tendremos aquellos pacientes que en los últimos seis meses hayan cambiado su residencia, tengan una enfermedad terminal, aquellos en los que nos sea difícil seguirles la pista o todo aquel paciente que se niegue a participar en el subestudio. ¿Qué parámetros vamos a estudiar? Pues bueno, los parámetros que incluye la guía, como mencionaba anteriormente, son bastante típicos. Vamos a ver la edad, vamos a ver el sexo, vamos a ver la presión arterial que se haya medido en la primera consulta, en la consulta de inclusión. Revisaremos los parámetros analíticos en cuanto a glucemia, glicada, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos y revisaremos también en la historia clínica los diagnósticos. Fundamentalmente miraremos la hipertensión arterial, la diabetes, pacientes con tabaquismo, dislipémicos, que hayan tenido antecedentes de enfermedad cardiovascular precoz o que padezcan directamente una enfermedad cardiovascular. Y finalmente también nos centraremos en lesión de órgano diana, en cuanto a que valoraremos que conste en esa visita de inclusión que el paciente presente hipertrofia de ventrículo izquierdo, que tenga una alteración renal, un fracaso renal con un filtrado por debajo de los 60 mililitros, la presencia de albúmina, el índice tobillo-brazo patológico o una consulta con oftalmología en la que se les haya diagnosticado de retinopatía. Y en esta segunda parte, ¿cómo van a participar todos los miembros de RIRES en este subestudio? Pues bien, toda la parte de la metodología, el reclutamiento y el tratamiento de los datos va a estar hecho por el comité del subestudio y lo que se pretende es que todos aquellos participantes de RIRES que quieran colaborar con el estudio puedan participar en la publicación de los resultados, no tanto en el análisis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues fundamentalmente la intención es que haya alguna publicación en revistas y se realicen comunicaciones que se enviarán a los diferentes congresos de la sociedad. Os dejo aquí la bibliografía en la que está basada el estudio y así estaría. Bueno, yo creo que ahora directamente voy a pasar yo a presentar los proyectos de investigación de la agencia. Bueno, yo soy Sonsoles Belilla, soy médico de atención primaria y tutora de residentes en un centro de salud en Logroño y la verdad es que os animo a todos a participar en los estudios de investigación que os voy a contar ya que la investigación es una parte muy importante de la formación tanto de los residentes como de los médicos de familia que ya somos adjuntos. Primero os voy a hablar de aquellos estudios observacionales que estamos llevando a cabo a través de la agencia de investigación. El book insignia, que siempre José Luis lo ha dicho y lo seguirá diciendo de la agencia, es el estudio Iberican. El estudio Iberican es un estudio muy ambicioso que ya tiene muy buenos resultados, con publicaciones en numerosas revistas de gran factor de impacto. El estudio Iberican es un estudio observacional, como he dicho, donde se incluyen a pacientes con y sin factores de riesgo cardiovascular para valorar la incidencia y la prevalencia tanto de factores de riesgo cardiovascular como de eventos cardiovasculares. Se ha incluido a población entre 18 y 85 años y es un estudio de seguimiento a 5 años, donde se hace una visita anualmente. El seguimiento en el primer año ya la mayoría de los investigadores lo han completado y bueno, en función de, claro, el problema está que no todos los pacientes fueron incluidos en el mismo momento, por eso hay investigadores que ya han terminado el seguimiento de su población y hay otros investigadores que están en la primera visita. Entonces, bueno, esperamos ansiosamente los resultados de este estudio, que yo creo que va a ser un antes y un después en los factores de riesgo y los eventos cardiovasculares de la población española. En este estudio se están realizando dos subestudios, el subestudio GYM para conocer el grosor íntima media, que ya cuenta con 609 pacientes reclutados, ya es un estudio que no tiene ningún paciente, el tamaño muestral ya finalizó, y un subestudio, el subestudio genial, que es para conocer el grado de control de presión arterial de la población hipertensa incluida en el estudio. Ya estamos reclutando a 122 pacientes y, bueno, todavía queda pendiente población para poder finalizar este subestudio. No os voy a decir nada, ya que acaban de hablar del subestudio de Iberican, riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos, que es un subestudio del estudio Iberican enfocado principalmente a los investigadores más jóvenes de la sociedad, aquellos residentes que quieren participar en la investigación. El estudio Presencia es un estudio para conocer la prevalencia de sospecha de maltrato en personas mayores no institucionalizadas atendidas en atención primaria. Es un estudio donde se incluye a pacientes de más de 65 años que no estén institucionalizados y el objetivo principal de esta investigación es conocer la prevalencia de los diferentes tipos de maltrato, bien sea físico, psíquico, económico u otros tipos de maltrato. En las personas mayores que no están institucionalizadas que sean atendidas en atención primaria. Deciros que ya contamos con 690 pacientes incluidos y que es un estudio que está abierto para la red de investigación de residentes. Es un estudio que solo requiere una única visita, por lo que os animamos a participar. El subestudio Buenas Prácticas Clínicas en EPOC del que ya nos ha hablado Rubén es un estudio para conocer la calidad del proceso diagnóstico y de seguimiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la práctica clínica de atención primaria. Su objetivo principal es determinar la corrección y la calidad del proceso diagnóstico y, bueno, ya tenemos incluidos 469 pacientes y tenemos pendientes 778 pacientes. El estudio Ágora, también estudio observacional, es un estudio para conocer la variación del control metabólico en pacientes con diabetes tipo 2 tratados con dapaglifocina. Es un estudio que cuenta con 3 gramas de tratamiento, la dapaglifocina, estándar of care y la inercia de tratamiento y ya cuenta con 291 pacientes incluidos. Y se está llevando a cabo en las comunidades autónomas que podéis ver abajo en el mapa que están señalizadas. El estudio REPICAMP también es un estudio observacional del que tengo la suerte de ser la investigadora principal. Es un estudio para conocer la morbimortalidad cardiovascular en los pacientes con psoriasis. El objetivo principal es conocer la incidencia de factores de riesgo cardiovascular y eventos cardiovasculares en los pacientes con psoriasis. Es un estudio donde la población a incluir son pacientes de 45 años o más que estén diagnosticados de psoriasis. Es un estudio de 5 años de seguimiento donde se hace una visita anual y es un estudio que está abierto solo a la red de investigación de médicos ya de familia, no a residentes. Es un estudio que ha empezado hace poquito, queríamos haber empezado a reclutar pacientes en febrero pero bueno, la pandemia también ha retrasado esto y deciros que ya contamos con 19 pacientes incluidos. Además, desde SEMG se están llevando a cabo ensayos clínicos. Tenemos estos dos para conocer la eficacia y seguridad del Mipolixin frente al Poliprotec en el alivio de los síntomas y el ardor de estómago de intensidad moderada y el estudio oleocis que es para conocer la seguridad y la eficacia de ese tratamiento para las cistitis no complicadas. Es un estudio que cuenta con dos fases, la fase 1 para conocer la dosis máxima tolerada y la fase 2 para conocer la eficacia. Y ya está aprobado por el ZEIN de Granada. Otros estudios que estamos llevando a cabo desde la fundación el estudio Ricarto, el estudio Predimed Plus, el registro EDECOC y el estudio de gonartrosis que ya está, yo creo que ya finalizó. Además, deciros que hemos finalizado ya estudios tanto de la red de investigación de residentes como de la red de investigación de adjuntos. El estudio PICAD fue uno de los primeros estudios que se lanzó a la red de investigación de residentes y que obtuvo grandes resultados. Fue un estudio para valorar la prevalencia de las características clínicas y sociosanitarias del anciano frágil asistido en atención primaria. Ya cuenta con una publicación y se realizó un subestudio con el cuestionario FRAIL del mismo estudio PICAD. Estos estudios, ya como he dicho, cuentan con dos publicaciones, una tesis doctoral y estamos preparando ya nuevas publicaciones. El estudio de buenas prácticas clínicas en diabetes también fue un estudio dedicado solo para los residentes. Su objetivo principal fue describir el manejo a nivel nacional de las complicaciones clínicas vasculares de la diabetes en referencia al diagnóstico cribado y seguimiento. Se incluyeron a 1.420 pacientes y se superó con creces el umbral que nos habíamos puesto de tamaño muestral mínimo. Además, bueno, deciros, para aquellos que no lo conozcáis, que me habéis oído hablar de la red de investigación de adjuntos y la red de investigación de residentes, tenemos dos redes de investigación. Y esto es lo que ha ido creciendo gracias a todos los compañeros y sobre todo principalmente gracias a vosotros en estos últimos dos años. En amarillo podemos ver la red de investigación de residentes y en azul la red de investigación de... Fijaros lo que ha crecido la red de investigación. Casi hemos doblado el número de investigadores desde el 2018 hasta el 2020. Además, se han realizado numerosas reuniones de investigación desde el año 2017 hasta el día de hoy. Sí que es cierto que nos hubiese gustado realizar más reuniones a lo largo de este año, pero no ha sido posible. Así que ahora nos tendremos que ver a través de Zoom. Animaros a todos a participar en las quintas jornadas virtuales de RIRES que se van a realizar en noviembre. Y bueno, si alguno de vosotros quiere unirse a nuestra red de investigación para participar como investigador en los estudios que os hemos comentado, solo tenéis que escribir a Bea, que es una persona muy importante que nos ayuda mucho con todo esto, a investigación.arroba.semergen.es de llenando estos datos para que así os facilite los trámites necesarios para poder participar en los estudios. Y bueno, muchas gracias a todos. ¿Me das paso ya? Bueno, pues muy bien. Gracias a los tres ponentes por ajustarse perfectísimamente a los tiempos. Tenemos diez minutos hasta pasar a la siguiente sesión. Y bueno, la verdad es que mientras llega alguna pregunta, ha llegado ya alguna pregunta, sí que me gustaría, bueno, en primer lugar, hacer una reflexión al mismo tiempo, un comentario para que luego también intervengan los demás. Que bueno, las vicisitudes que estamos sufriendo, evidentemente, impiden que el reclutamiento vaya como tenía que ir en el estudio de BPC buenas prácticas en EPOC y no podemos compararnos con el de diabetes porque aquello fue coser y cantar debido a lo que todos conocéis. Yo creo que hay que ser un poquito flexibles y entender que en este momento es difícil el incorporar la investigación, la práctica clínica en condiciones que nos hubieran gustado cumplir. Pero, como decía Rubén, yo creo que, bueno, a principios de este año y sobre todo la gente joven que se va incorporando, tiene una enorme oportunidad de, sobre todo, participar en la faceta, en la tercera pata, que digo yo, de las facetas de la familia, la asistencial, la docente y la investigadora de cara a poder presentar comunicaciones en congresos, sobre todo también publicaciones. Ese fue el objetivo por el cual nació PICAF y creo que ha sido un éxito, yo creo que rotundo en este sentido, ¿verdad? Yo quería comentar, lo primero es, me recuerdo del estudio de BPC Diabetes y esto vaya para Rubén y también puede intervenir, si quiere, perfectamente, Sonsoles y también puede intervenir Daniel. No lo estamos haciendo bien, aunque la N es de 450 pacientes, yo he cogido así a bote pronto cinco o seis datos que la verdad es que me ponen los pelos de punta. Yo no soy experto en neumología ni en EPOC, ¿no? Pero, así como también nos asustábamos con la diabetes, en cuanto a la prevalencia de microluminuria, en cuanto a la falta de pruebas complementarias, especialmente fondo de ojo, solamente un 30%. Claro, que todavía haya acento atrion primaria, que no tengan disponibilidad de espirometría y que se denostique la EPOC si una espirometría parece a todas luces un poco discordante, ¿no? También me llama la atención, luego comentar algo más, claro, los HAVA, 88%, 88-terbutalina, salbutamol en el tratamiento, en monoterapia. Caramba, caramba. Yo no sé dónde están los LAVA, ¿no? Y los LAMAS, o todos los LAVA. ¿Qué piensas, Rubén? ¿Qué pensáis, Daniel? ¿Qué pensáis? ¿Somos tan buenos como nos creemos o realmente nos estamos dando cuenta de que fallamos en muchas cosas como diabetes? Efectivamente, perdón, estaba silenciado. Bueno, en el EPOC diabetes se vieron grandes eficiencias en ese diagnóstico y seguimiento. El bien diabético también era uno de los grandes olvidados en aquel estudio. La espirometría fueron mejorando. La verdad que cuando metimos más pacientes mejoraron los datos y lo más llamativo es que hay un 8% de compañeros que no pueden pedir una espirometría en el centro de salud y tendrá disponible en el plazo de unos días. Eso me parece muy llamativo. Respecto al tratamiento con SAVA, que comentaba José Luis, sí es verdad que no hay combinaciones de SAVA más LAMA ni corticoide inhalado. Los SAVA son de rescate y estos son pacientes que en algún momento al final quedó registrado en la receta electrónica o en las prescripciones que tenían un inhalador pautado de rescate. Yo quiero creer que estos pacientes, faltaría cruzar datos y revolver más en la base de datos. Imagino que tengan un tratamiento crónico y este que sea su rescate, no su único tratamiento. ¿Qué es lo que quiero creer? Porque si nos fijamos en las combinaciones, la más utilizada era un LAMA-LAMA. Una cosa que se me pasó antes comentar, sobre todo para los compañeros que ya tienen pacientes incluidos, al principio en la base de datos salía gasometría arterial. Eso fue un error lo referimos lógicamente a la saturación de oxígeno. Eso ya está modificado en la base de datos y sí que es algo que tal vez deberíamos de echar un ojo a aquellos que ya tienen pacientes reclutados para corregir esos datos. ¿Algún comentario, Dani? Estos primeros resultados de una N muy pequeñita, claro, porque 459 puede dar la vuelta a la tortilla. Esto pasa con las encuestas poblacionales. Pero ya me ilumbramos, bueno, también el alfa, una antitripsina, que no haya disponibilidad en casi la cuarta parte, creo recordar. ¿Qué pensáis, Dani? Son soles. Hay que mejorar, ¿no? Yo creo que hay que mejorar. Yo me acuerdo el año pasado cuando estábamos en Gijón y Rubén presentó los datos preliminares del estudio. La verdad es que ha ido cambiando bastante y yo creo que la prevalencia antes de las espirometrías que habían solicitado era muy, muy inferior a la que nos encontramos ahora con el tamaño muestral. Entonces, yo confío un poco como Rubén y que esto vaya cambiando. Sí que es cierto que al principio fue un poco desalentador el ver que casi no había ni espirometrías. espirometrías, la alfa-1-antitripsina no se puede pedir en muchos centros de salud, muchos pacientes no tienen los cuestionarios rellenados para conocer el grado de control de estos pacientes y ya, bueno, no hablemos de las espirometrías de seguimiento. Pero, bueno, yo creo que cuando alcancemos el tamaño muestral deseado los datos mejorarán o eso espero. Sí, a ver, yo quería también decirle a los que nos están escuchando que para esto sirven los proyectos de investigación precisamente para responder a una pregunta y la pregunta es lo que dicen las guías, los consensos, los estamos aplicando, esa es la pregunta clave de este tipo de estudios. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Medianamente bien? ¿Mal? Bueno, diabetes, por ejemplo, que es un paradigma porque además encontramos cosas que la verdad, pues, incluso con centros docentes, con tutores que, bueno, que llaman la atención que no se pida un fondo de ojo cada dos años, yo creo que esto debe ser un mensaje para aprender, yo creo que cuando uno mete pacientes en este tipo de estudios, aprende una sistemática de recogida de datos que están extraídas de las guías, aquí está la guía, la guía GOL, pues bueno, que es la guía GESEPOC, donde uno tiene que saber, bueno, que hay que estratificar MMRC, el COD, etcétera, ¿no? deciros que esto es para lo que sirve la investigación, porque luego cuando lo contáis o presentáis un caso clínico, presentáis una comunicación sobre esto, pues realmente se aprende mucho de lo que uno ha estado trabajando en el trabajo de campo, que se dice, ¿no? Has visto a fulanito o a menganito ha entrado por la puerta y has visto que efectivamente tiene un diagnóstico de época en la historia clínica y le preguntas, ¿ustedes ha hecho espirometría? ¿Eso qué es? O sea, que son cuestiones que a veces parecen que no existen y están ahí. Dame tu opinión, Dani, aquí usted en el reuso directo. No, yo te iba a comentar eso, que como residente y sobre todo no entender la investigación como la matemática o los resultados y solo publicaciones, sino también como una docencia, que tenemos de ver nuestros propios fallos, de trabajar en ello, de ver dónde estamos haciendo lo mejor, lo que vamos haciendo peor, no caer en el error de diagnosticar por los criterios que nos vayan diciendo otros, sino ceñirnos a las guías, actualizarnos y aprender eso, aprender de los errores y ir mejorando un poco la forma de hacer la medicina en la consulta. Muy bien, un mensaje claro y contundente. Has dicho que es la medicina basada en la evidencia, hay que actuar a través de las guías de patria víniga. Yo creo que el BPC-EPOC es un estudio que precisamente refleja lo que es la escrupulosidad en lo que es la recogida de datos en un paciente con una EPOC, todo lo que tiene que tener recogido, todo lo que hay que hacerle y sobre todo analizar los tratamientos que lleva, que bueno, en este caso también, pues bueno, son datos muy preliminares, pero deja mucho que desear. Hay una pregunta, esta pregunta es para Rubén y es, mi pregunta es sobre BPC-EPOC. Para aquellos pacientes que hayamos derivado al servicio de neumología y que por tanto le hayan completado el estudio y realizado el seguimiento, ¿quedarían excluidos o solo tendríamos en cuenta lo realizado en nuestras consultas de atención primaria? Gracias. La has cogido, ¿no? La pregunta. A mitad de esto se va al neumólogo. Eso es. Vamos a ver. El criterio de inclusión es paciente de nuestro grupo que venga a la consulta por motivo que sea sea mayor de edad y tenga un diagnóstico de EPOC. Generalmente, estos pacientes, el diagnóstico es nuestro. Nosotros tenemos que ser capaces de pedir una radiografía, una espirometría, una analítica, hacer una saturación, hacerle unos cuestiones de escalas y demás. Dentro de la base de datos, de la hoja de recogida de datos, existe la derivación a neumología y el seguimiento anual de neumología. No es excluyente. Si el paciente es de nuestro cupo y no tiene ninguna otra patología respiratoria diagnosticada diferente de asma y no participó en ensayos clínicos en los últimos dos años, es un paciente válido para el estudio. Muy bien. Otra pregunta. Hay que tener siempre, pero esta vale para los tres. Bueno, también para Sonsuoles que es tutora, quizás más para ella. Tiene que tener siempre el consentimiento del tutor para poder realizar la inclusión y qué pasa si el tutor se niega o no quiere o pasa. Esa es la pregunta. El tutor sí que es necesario para los residentes tener permiso del tutor. Muchas veces nos encontramos con el problema de que los tutores no les gusta la investigación, no quieren responsabilizarse y sí que es la verdad que es un problema sobre todo para aquel residente que está interesado en la investigación. La investigación que hacemos en primaria requiere tiempo, nos quita tiempo de nuestro tiempo libre, al final lo consultan no te da tiempo a hacerlo. Entonces, es una pena pero sí que se necesita el permiso de los tutores. Otra pregunta, esta para los tres también, ¿qué obtengo yo a cambio por participar en el estudio BPC Epoch? Bueno, si me dejáis la contesto yo también un poco ya que la verdad es que no he puesto la diapositiva pero todos aquellos investigadores que participan en cualquiera de los estudios que os he presentado tienen el privilegio de formar parte de comunicaciones a congresos incluso de publicaciones. Entonces, el beneficio que obtiene un investigador tampoco es algo tangible muchas veces y muchas veces también es la recompensa de saber de hacer una auditoría de lo que se hace en los cupos y lo que se hace en primaria que era un poquitín lo que comentaba José Luis antes que es una manera de saber qué hacemos bien y qué hacemos mal porque para eso estamos todos para aprender. Aparte de esto, aquellos investigadores que participan y que incluyen un tamaño muestral mínimo necesario que viene estipulado en cada estudio de investigación sí que se obtiene un certificado de investigador que luego eso vale para las listas de contratación para las oposiciones incluso para la carrera profesional y luego también puede participar tanto en comunicaciones como en publicaciones entonces yo creo que es algo muy enriquecedor. como decía Sonsoles además hay aparte de conseguir el certificado investigador a partir de cierto número de pacientes reclutados algunos estudios pueden ser susceptibles de realizar un doctorado y cualquiera de los participantes que lo solicite y que haya incluido un número mínimo de pacientes puede optar a ello y también es cierto que algunos o la mayoría de los congresos pues tienen becas por participar en redes e incluir pacientes en los estudios becas a congresos inscripción para los residentes entonces sí que todo esto que es un poco más tal vez material el papelín el certificado pero lo que decía Dani antes el aprender el aprender la metodología de investigación el aprender unas ideas clínicas el aprender a hacer las cosas y pertenecer a una red de compañeros de toda España que unos aprendemos de otros y sentirse parte de un grupo que está sacando grandes resultados año tras año estudio tras estudio un éxito yo creo que rotundo ser parte de ese grupo yo creo que es una recompensa también y es un honor al menos yo así lo siento Lo habéis resumido perfectamente Sonsoles y Rubén yo creo que el objetivo es el crecimiento intelectual científico SEMERGEN apostó por esto durante años pone a vuestra disposición los medios para poder llegar a ser doctores podemos presumir de que efectivamente se han hecho tesis doctorales ya leídas por nuestros proyectos van a llegar muchas más animar a todos aquellos que tengan inquietudes para poder alcanzar el doctorado que es una cuestión realmente muy gratificante en la carrera de médico y así si lo hacemos saber los residentes animaros a pedir a la sociedad que daría la ayuda pertinente para poder acceder al tipo de base de datos necesaria para poder hacer la tesis doctoral bueno estamos ya casi en tiempo yo quería hacer una pequeña referencia al estudio de riesgo cardiovascular de diabetes efectivamente vamos a centrarnos ahora mucho en BPC-POC pero diabetes está ahí yo creo que es muy interesante el diseño del estudio va a permitir conocer cómo tenemos los diabéticos los 1600 de Ibericán en la nueva estatificación de riesgos hay que haber una reclasificación de los diabéticos con la SC 2019 donde el diabético tipo 2 con lesión dronodiana o bien con tres factores de riesgo pasa a ser de muy alto riesgo vamos a tener conocimiento de la diabetes tipo 2 especialmente con enfermedad cardiovascular asociada en cualquier territorio eso va a permitir sobre todo optimizar el tratamiento después de un diagnóstico de clasificación del paciente según su escala escore por tanto yo creo que este estudio tiene que ser muy interesante esperemos que las circunstancias pandémicas nos lo permitan en los próximos meses yo estoy convencido que a partir de marzo abril vamos a estar reunidos y sobre todo retomando las reuniones con Rides yo creo que hemos creado una gran familia una gran familia de médicos investigadores de jóvenes investigadores es de alabar sobre todo el voluntariado que tiene muchos de vosotros en poder colaborar incluyendo pacientes y por tanto desde aquí el agradecimiento de la agencia de investigación a todos los proyectos finalizo por supuesto agradeciendo a los ponentes su excelente intervención han sido muy claros y muy espíritus con los objetivos que nos habíamos programado para esta reunión perdón y luego también agradecer por supuesto la colaboración de Berenguer en el Gein como decía al principio en la presentación de la sesión de la red de Rides y no me quiero olvidar tampoco de una persona que está ahí detrás que ayuda muchísimo en lo que es la captación y difusión y coordinación que es Beatriz Sánchez de la agencia de investigación sin la cual probablemente no podríamos estar aquí en estos momentos porque tiene está realizando un trabajo ímprobo por tanto muchísimas gracias a todos también a los técnicos por supuesto a los técnicos a SIC y por supuesto a todos vosotros hasta la próxima muchísimas gracias y a continuación ya os dejamos con el taller de preparar una comunicación científica que es también una verdadera maravilla y que va a dirigir el profesor Antonio Seguro segura muchísimas gracias y hasta siempre adiós gracias Gracias. 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 Antes de nada, insistir en una idea, y es que antes de una buena comunicación tiene que haber un buen proyecto de investigación, un buen trabajo de investigación. Si no lo hay, es difícil que salga una buena comunicación. Esto sería parecido. El proyecto sería la partitura, la comunicación sería la orquesta. Si no hay una buena partitura, por mucho que se esfuerce la orquesta, no va a conseguir jamás hacer una excelente música. Y para que la comunicación tenga éxito hay dos aspectos. Primero, los aspectos formales, que ya me he referido. Aquí hay que respetar escrupulosamente los formatos y las instrucciones de los congresos, apartados, extensión, etcétera, etcétera. Y luego están los aspectos científicos, en los cuales nosotros tenemos que intentar conseguir todas estas cosas que vemos aquí a la derecha. Primero, convencer a la audiencia y a los evaluadores que lo que estamos presentando es novedoso y útil, que los objetivos son claros, que los métodos son correctos, que el análisis estadístico está bien hecho, que los resultados están bien presentados y son acordes a los objetivos y que las conclusiones son también acordes con los resultados. Todas estas cosas son las que vamos a ir repasando. Y antes de nada, ver cuáles son los errores más frecuentes, los motivos más frecuentes por los que se rechazan este tipo de comunicaciones. En primer lugar, estos dos que tenemos aquí, métodos estadísticos incompletos o insuficientemente descritos. Esto unido a otro que es sobreinterpretación de los resultados, nos llevaría a un tipo de sesgos, que son sesgos de interpretación, sesgos de confusión, que nos llevarían a interpretar incorrectamente los resultados. En tercer lugar, mediciones dudosas o insuficientemente descritas. Esto conduciría a otro tipo de sesgo, llamado sesgos de información. Población o muestra demasiado pequeña o sesgada. Estos serían los sesgos de selección. Texto difícil de seguir. Esto sencillamente sería una falta de comprensión de la comunicación. Y, por último, insuficiente justificación del tema. Esto restaría, evidentemente, interés a aquello que estamos presentando. Entrémonos primero en el título de la comunicación. El título tiene una gran importancia, aunque a veces no se le concede. A través de él vamos a poder captar la atención y es un campo de búsqueda en las bases de datos. El título se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer un título descriptivo que explica simplemente de qué trata la comunicación, efectividad de una intervención de diálogo de salud sobre los factores de riesgo cardiovascular. Este título puede mejorar un poquito si añadimos un título informativo, en el cual lo que hacemos es introducir un resultado. La intervención reduce los niveles de factores de riesgo. Esto despierta el interés. Y todavía lo podemos rematar añadiendo todavía el diseño del estudio. Estudio controlado aleatorizado. Este sería el título más completo y el que yo propongo que se utilice. Vamos de la introducción. La introducción, llamado también antecedentes, introducción, background, fundamentos. Básicamente lo que necesitamos es qué se sabe sobre el problema, qué es lo que no se sabe y cuál es la relevancia para el campo. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se está poniendo primero lo que se sabe sobre las patologías que producen alteración del tránsito intestinal. Son causas muy frecuentes de consulta. Aumenta el consumo de productos probióticos, etc. Eso es lo que se sabe. ¿Qué es lo que no se sabe? Se han hecho estudios para ver la efectividad de estos probióticos. Los resultados no son concluyentes. No se ha realizado un metaanálisis. Y por último, ¿cuál es la relevancia de nuestro estudio? ¿Qué laguna venimos a llenar? Pues los resultados de nuestro estudio permitirían clarificar la conveniencia o no de recetar estos probióticos. Algo así, de una manera muy esquemática, debería ser el apartado de antecedentes. Veamos el objetivo. El objetivo es la pregunta de investigación y por lo tanto es una pregunta que al final de la comunicación necesita una respuesta. Es lo más importante del trabajo de investigación porque ya veremos qué condiciona todo lo demás. Y debemos conseguir formular el objetivo de una manera clara, inequívoca, que se entienda perfectamente por todo el mundo qué es lo que estamos diciendo. Decimos que los objetivos condicionan todo el trabajo. Una vez que formulamos una pregunta o lo que es lo mismo, un objetivo, eso condiciona de qué tenemos que hablar en la justificación, qué espero encontrar, esto sería la hipótesis, los métodos tienen que ser apropiados para responder esta pregunta, los resultados tienen que ser unos datos que den respuesta a esta pregunta, la discusión es la interpretación de estos resultados y las conclusiones es específicamente la respuesta. Además, el objetivo comienza por un verbo en infinitivo y además tiene que ser un verbo que exprese conocimiento, como puede ser estos que tenemos aquí, describir, establecer, conocer, evaluar, no como ocurre a veces verbos que expresan acción, por ejemplo, mejorar, aumentar, organizar, reducir, estos serían puestas en marcha de programas o de actividades, pero no serían objetivos de investigación. Y se dice que los objetivos deben ser pocos, concretos, sencillos, claros, medibles y factibles. Dicho de otra manera, se ha venido en llamar los criterios Finner o Feiner, que son las iniciales de factible, interesante, novedoso, ético, relevante. Factible, ¿qué quiere decir? Que sea factible para nosotros, que podamos alcanzar el número de sujetos necesarios, que tengamos la suficiente expertise. Expertise es un término que no es exactamente lo mismo que experiencia. Experiencia es llevar mucho tiempo haciendo algo. Expertise es dominar algo, ser bueno en algo. Por eso, en algunos apartados de una comunicación podemos necesitar ayuda, porque muchas veces los investigadores no pueden alcanzar este nivel de expertise, sobre todo en los aspectos metodológicos. Tiempo y dinero, capacidad de manejar el estudio. Interesante, pues, para el investigador, para los científicos, para la comunidad. Novedoso, porque añade algo, confirma, refuta o extiende hallazgos previos. Ético, evidentemente, aprobado por un comité ético. Y relevante, o bien para el conocimiento científico, o bien para la clínica, o los aspectos de salud, o bien como base para futuras investigaciones. Y los objetivos los podemos formular de distintas maneras. Podemos establecer un único objetivo, podemos establecer varios objetivos con el mismo nivel de importancia. Puede ser objetivo principal o objetivos secundarios, objetivo general o objetivos específicos. Aquí tenemos un ejemplo de un estudio que tiene objetivo principal y objetivos secundarios. No vamos a entrar en ello. Lo que sí es importante es saber que cada uno de estos objetivos debe tener su correspondencia en la comunicación. Primero, en la justificación tiene que estar justificado por qué queremos formular ese objetivo. En los métodos deben ser apropiados para responder cada uno de esos objetivos. En los resultados tendremos que dar números que den respuesta a cada uno de esos objetivos. Y en la conclusión habrá una respuesta para cada uno de esos objetivos. Si hay ocho objetivos, pues esto tendrá que aparecer ocho veces en los distintos apartados de la comunicación. Aquí tenemos algunos ejemplos reales de objetivos que se han presentado en comunicaciones. Por ejemplo, este, estudiar las enfermedades asociadas a hipotiroidismo en nuestro entorno. Este es un objetivo ambiguo, no se sabe exactamente qué es lo que se pretende estudiar, esto habría que concretarlo. O este otro, aportar una nueva forma de abordar el tratamiento del dolor cervical. Aquí aportar no es un objetivo de investigación, esto no es un objetivo de conocimiento. O este otro, demostrar que la incontinencia en mujeres es más prevalente de lo que pensamos. Primero, demostrar no es un término apropiado, porque en ciencias de la salud no demostramos nada, eso se hace solamente en matemáticas. Nosotros obtenemos conocimiento y lo mantenemos mientras no se demuestre lo contrario. Y además hay expresiones muy ambiguas, es más prevalente de lo que pensamos. ¿Qué quiere decir eso? O este otro, que también es incorrecto, evaluar el impacto de una actividad formativa en trabajadores con dolor lumbar. ¿Qué tipo de actividad formativa? ¿Qué síntomas concretamente mejorarían del dolor lumbar? Este, con muy poco esfuerzo, se podría transformar en un objetivo correcto, simplemente describiendo, incluyendo en el objetivo, qué es la actividad formativa, es una formación específica, en habilidades sobre comunicación y relación médico-paciente, y qué es mejorar el dolor lumbar, que es una mejora en la escala analógica visual del dolor, y una disminución del tiempo de baja laboral. Entonces, esto sería un objetivo correcto. Pasemos al apartado de métodos. El apartado de métodos recordamos que tiene varios subapartados, diseño del estudio, población y muestra, variables o lo que es lo mismo mediciones, y el análisis estadístico. Los métodos hay que recalcar que deben ser apropiados para responder a todos los objetivos, a todos los objetivos, y deben especificar qué es lo que se hizo, cómo se hizo y cómo se analizaron esos datos. Dependiendo del tipo de estudios, tenemos una serie de guías, como son todas estas que aparecen aquí, Stroke, Consor, Prisma, que nos dicen cómo debemos organizar y presentar los distintos tipos de estudios observacionales, o bien ensayos clínicos, o revisiones sistemáticas, etc. Y por lo tanto, esto nos puede ayudar mucho a la hora de acometer todas estas cuestiones. El diseño del estudio, ya hemos dicho que debe ser apropiado a los objetivos, y a veces lo describimos con unos descriptores como estos que hay aquí, estudio observacional, analítico, longitudinal, prospectivo de cohortes, todos estos descriptores, a veces no siempre tienen el mismo significado para todo el mundo, hay que utilizarlos, pero también hay que complementarlo, como veremos ahora, con una descripción de palabra de en qué consiste el estudio. Y vamos a repasar dos o tres conceptos que seguramente todo el mundo tiene, pero que merece la pena detenernos un poquito. Estudios transversales y longitudinales, esto es bastante conocido, estudio transversal es cuando todas las variables se miden en un único momento del tiempo, estudios longitudinales es cuando las variables se miden al menos en dos momentos diferentes del tiempo, bien sean las mismas variables dos veces o bien sean otras variables distintas, por ejemplo, se puede medir aquí la exposición al tabaco y aquí la aparición posterior de algún tipo de enfermedad. Estos estudios siempre implican un seguimiento. Otro eje de clasificación es estudios prospectivos y retrospectivos, sobre esto hay más confusión. Tenemos que tener en cuenta que siempre partimos del presente, que es el momento en que escribimos el proyecto. Cuando lo que proponemos son cosas que van a ocurrir en el futuro, que se van a medir en el futuro, son estudios prospectivos. Cuando estos son cosas que ya han ocurrido antes y que están registradas en las historias clínicas o bien les vamos a pedir a los pacientes que las recuerden, entonces son estudios retrospectivos. A veces hacemos ambas cosas a la vez y les llamamos ambispectivos. De manera que ya podemos tener aquí los cuatro apellidos, estos que ponemos a los estudios. Según su propósito podrán ser descriptivos o analíticos, cuando lo que queremos es contrastar algún tipo de hipótesis o explicar asociaciones o causas. Según la secuencia temporal lo acabamos de ver, transversales o longitudinales. Según la intervención del investigador, pueden ser observacionales o experimentales, ya sabemos que los observacionales son aquellos en los que nosotros no modificamos nada, simplemente miramos lo que pasa de manera espontánea y lo medimos. Y los experimentales es cuando nosotros provocamos algún tipo, generalmente, una intervención y vemos qué es lo que sucede después de aplicar esa intervención. Y por último, el momento de ocurrencia de los hechos, prospectivos o retrospectivos, como acabamos también de ver. Esta clasificación es muy conocida y permite ver de un vistazo estudios descriptivos, estudios analíticos, los analíticos observacionales o experimentales, los experimentales controlados o no controlados, los controlados aleatorizados o no aleatorizados, estos son los ECAS, y a estos se les llama cuasi-experimentales, y abajo tenemos la escala del grado de evidencia, de solidez de la evidencia que proporcionan. Estos son los de la izquierda los que menos, a medida que nos vamos más para la derecha, son los que proporcionan mayores niveles de evidencia. De manera que podemos tener muchas opciones siempre. Aquí, por ejemplo, en estudios descriptivos, podemos, aquí todos los que vamos a ver aquí, son sobre describir el ejercicio y la calidad de vida que hacen nuestros pacientes, por ejemplo. Este sería un típico, aquí tenéis los cuatro apellidos, descriptivo, observacional, transversal, prospectivo, cuando hacemos en el futuro. Este sería lo mismo, pero retrospectivo, para lo cual esto tendría que estar grabado o recordado. Podemos hacerlo de manera longitudinal, entonces este sería un estudio longitudinal, prospectivo, pero descriptivo. Podemos hacerlo así, retrospectivo. Podemos hacerlo así, ambispectivo. Y, sea cual fuere la opción, siempre una idea clara. Todo lo que está en esta parte gris, todo lo que son datos pasados, es menos fiable, en principio, porque o son recuerdos o están registrados en historias y se escapan a nuestro control directo. Es lo que hay. Mientras, y puede generar sesgos de información, mientras que los que están a la derecha, en principio son más fiables, porque están recogidos en directo por nosotros y los podemos controlar. Lo mismo ocurre con los estudios analíticos. Estudios que buscan asociaciones entre el ejercicio y la calidad de vida, pueden ser de tipo transversal, prospectivo, podrían ser transversal, retrospectivo, podrían ser longitudinal, prospectivo. Estos son los llamados estudios de cohortes, en los cuales se puede ver si, por ejemplo, hacer ejercicio es un factor protector y mejora la calidad de vida al cabo del tiempo. Podríamos hacer este estudio también de forma retrospectiva, sería un estudio de cohortes retrospectiva. Podríamos hacerlo al revés, esto sería un estudio observacional de casos y controles, buscar personas que tienen buena o mala calidad de vida y preguntarles hacia atrás anteriormente qué cantidad de ejercicio hicieron. Esto lo podríamos hacer así también. Y por último, fijaros que aquí todavía no ha salido ningún estudio experimental. El estudio experimental sería este. El estudio experimental, este es un ECA, un ensayo controlado y aleatorizado, porque los grupos se han formado al azar, y este es experimental. ¿Qué es lo que hace que este estudio sea experimental frente a estos otros que son observacionales? Lo que hace es que aquí el ejercicio físico en todos estos son personas que lo hacen de manera espontánea y nosotros las buscamos y las seleccionamos. Aquí seríamos nosotros los que provocaríamos que este grupo de personas le someteríamos a hacer un programa de ejercicio físico provocado por nosotros mismos. Por tanto, la forma correcta de explicar el diseño del estudio primero es explicarlo con palabras, redactar un párrafo en el cual se diga exactamente qué es lo que se ha hecho. Es un tipo de estudio, le ponemos los apellidos, pero además luego lo explicamos. Hemos constituido dos grupos, el grupo experimental haremos tal cosa, el grupo control tal otra cosa, el seguimiento será de tanto tiempo y al final mediremos esto, esto y lo otro. Y podemos añadir un esquema de este tipo, con lo cual todo quedará muchísimo más claro. Ejemplos de diseños. Se realizó un estudio observacional transversal. Aquí faltan datos, no sabemos si es descriptivo o analítico. Estudio transversal poblacional en sujetos de tal edad procedentes de 18 centros de primaria. Aquí lo mismo, no sabemos si es descriptivo o analítico, ni prospectivo o retrospectivo. Otro estudio correcto. Aquí nos explican longitudinal, con medición directa de tales cosas, en los pacientes ingresados, seguimiento durante 60 días y se considera exitus precoz, etc. Esto es un estudio correcto, en el cual se pueden deducir, fijaros que este no tiene puestos los apellidos, pero no importa, porque entendemos perfectamente el estudio y nosotros seríamos capaces de añadirse. O este otro, en el cual se describe perfectamente las características del estudio y todos los ingredientes necesarios para entender perfectamente qué es lo que se hizo. Hablemos de la población diana. La población diana es aquella población sobre la cual se hace la pregunta y es definida por nosotros con los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Los criterios de inclusión son una serie de condiciones excluyentes. Son condiciones que ponemos para que lo que hacen es seleccionar a los pacientes. Esto en general no es una buena cosa. Cuanto más seleccionemos los pacientes, más distintos van a ser de los pacientes reales y por eso se dice criterios de inclusión, hay que poner, pero los menos posible para que los pacientes sean más parecidos a los pacientes reales. Y luego los criterios de exclusión, que no es lo contrario de los criterios de inclusión. Es decir, si el criterio de inclusión es mayores de 65, el de exclusión no es menores de 65. El criterio de exclusión es personas que cumplan los criterios de inclusión, pero que no queremos que participen. Entonces, los podemos formular explícitamente. Además de esto, es conveniente especificar el tamaño de esta población diana y también el lugar y tiempo en el que se va a estudiar esta población diana. Con esto quedaría perfectamente caracterizada. Aquí tenemos ejemplos. Pacientes atendidos por un equipo de soporte domiciliario de cuidados paliativos. Aquí nos faltan muchos datos, lugar, tiempo, la N. Mujeres entre 35 y 65 años diagnosticadas o no de incontinencia. Y luego dice, criterios de exclusión mujeres menores de 35 o mayores de 65. Esto no es un criterio de exclusión. Falta además lugar, tiempo y el tamaño. Este es correcto. Asistencias a domicilio realizadas por el servicio de urgencias extrahospitalarias de un lugar determinado durante un tiempo determinado y el tamaño de esa población. O este otro, que también es correcto, 1.327 pacientes hipertensos atendidos en tales sitios en tal periodo de tiempo, etc. La muestra. La correcta descripción de la muestra debe incluir una serie de cosas que son, primero, el tamaño muestral que hemos calculado. Ya sabéis que el tamaño muestral no se improvisa, no puede ser cualquiera, hay que calcularlo con arreglo a las necesidades del estudio. El método de selección de los pacientes. ¿Cómo vamos a elegir a la muestra? El número de sujetos finalmente estudiados, la tasa de respuesta y la descripción de los perdidos. De manera que el tamaño muestral teórico, este, calculado, lo tendremos que calcular, luego hablaremos un poquito de esto. El método de muestreo, también veremos ahora, lo tenemos que especificar. El número de sujetos que finalmente hayamos estudiado y la tasa de respuesta, que es una fórmula, que es el número de estudiados partido por el número de los que queríamos estudiar, el número teórico. Y la descripción de los perdidos. Con todas estas cosas, si no lo hacemos bien, podemos cometer sesgos de selección, que, como sabéis, son asuntos muy importantes que le pueden quitar muchísima validez externa a nuestro estudio y sencillamente después poder no aplicarlo a los pacientes. Para describir la muestra, lo mejor es escribir un párrafo como este, en el cual, digamos, el número que hemos calculado, en qué nos hemos basado, cómo vamos a elegir a los pacientes y también cuántos finalmente se estudiaron, la tasa de respuesta y todas estas cosas. Lo que se aconseja es que se incluya un tipo de diagrama como este, que es obligatorio, por otra parte, en los ensayos clínicos, por ejemplo, obligan, para publicarlos, obligan a hacer este diagrama. Tamaño de la población diana, muestra propuesta en el estudio, muestra estudiada, tasa de respuesta y razones por las cuales se han excluido a los pacientes. Esto es perfecto para describir la muestra. Ejemplos de muestra. Se tomó una muestra de varones menores de 76 años diagnosticados de SCA. Aquí no sabemos cuántos ni cómo se eligieron. Se realizó un muestreo consecutivo. La muestra resultante estaba formada por 124 pacientes. No explican cómo se hizo ese muestreo ni en base a qué supuesto se calculó esta N de 124 pacientes. Aquí hay uno correcto en el cual está mucho más especificado lógicamente. Ahora veremos la forma correcta también de especificar el tamaño muestral. Cómo se han hecho los cálculos, en qué se han basado, cuántos salen con la precisión deseada 155 mujeres y a continuación cómo van a elegir a estas 155 mujeres de entre el total de la población diana. La selección de los sujetos de la muestra que es un apartado muy importante nos tiene que permitir conseguir una muestra representativa. Este concepto de la representatividad es muy importante y hay básicamente dos tipos de métodos. Los métodos probabilísticos que están basados en el azar y por tanto tienen algún tipo de sistema aleatorio pero necesitan un listado previo de la población diana. Estos son los mejores, son los que deberemos intentar hacer siempre que podamos y hay varios tipos aleatorios simples, sistemáticos, estatificados, etcétera. Para hacer correctamente estas cosas también es muy frecuente que nos tengan que ayudar a lo mejor alguien que entienda de estas cuestiones. Y hay otro tipo de muestreos no probabilísticos no utilizan el azar, no son aleatorios, no necesitan listado. A veces no se pueden utilizar los probabilísticos por diversas razones, ahora no voy a entrar en muchas profundidades y tenemos que recorrir algunos de estos. En principio son peores que los aleatorios pero si se hacen bien algunos de ellos por ejemplo el muestreo consecutivo bien hecho o el muestreo por cuotas y rutas bien hecho podrían ser equivalentes a un muestreo aleatorio. Hablemos ahora un poco del tamaño muestral. El tamaño muestral ¿por qué hay que justificar y calcular un tamaño muestral? Porque tenemos que asegurar una suficiente precisión y o potencia estadística del estudio. Y tenemos que hacer eso para gestionar la incertidumbre. Gestionar la incertidumbre es simplemente que muestras posibles hay muchas nosotros solamente vamos a usar una y no sabemos cuáles y eso genera incertidumbre. Aquí tenéis un esquema en el cual se ilustra esto. Suponer que esto es lo que pasa en una población que tiene 46 de HDL. Esto nosotros no lo conocemos. Lo que vamos a hacer es comprender que podríamos sacar muchas muestras distintas y cada una nos podría dar resultados diferentes. De todas estas muestras distintas nosotros vamos a sacar una por ejemplo esta. Entonces cuando nosotros observamos este resultado en la muestra no podemos asegurar 100% que esto es también lo que pasa en la población. De hecho aquí no es lo que pasa en la población. Para ello lo que hacemos es utilizar una propiedad estadística que es lo que se llama el teorema central del límite que dice que el 95% de estas muestras están comprendidas en este intervalo. Lo que hacemos es trasladar este intervalo a los alrededores de la muestra que hemos observado nosotros y esto es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es un rango de valores en el cual estamos 95% confiados que estará el verdadero valor poblacional. Seguramente no será este pero sí que será alguno de los valores que pueda estar dentro de este intervalo. Con esto nosotros gestionamos la incertidumbre. Para calcular los tamaños muestrales depende del tipo de estudios preguntamos a los investigadores una serie de cosas no voy a entrar ahora en detalles después aplicamos unas fórmulas también que varían según el tipo de estudio y ofrecemos a los investigadores un abanico de precisiones a obtener cada precisión del estudio lleva aparejado un tamaño muestral. Cuando más preciso es esta sería la amplitud del intervalo de confianza cuanto más pequeñito el intervalo de confianza más grandes son los tamaños muestrales. Con los investigadores hay que llegar a un compromiso razonable acerca de cuál es la precisión y por lo tanto el tamaño muestral que son asumibles. Aquí tenemos ejemplos se evaluaron 923 sujetos aquí no hay justificación del tamaño muestral. La muestra estuvo representada por 38 adolescentes aquí tampoco hay justificación del tamaño muestral. Todos estos son ejemplos reales de comunicaciones presentadas a los congresos. Y aquí tenéis cómo estaría bien hecho este apartado. Fijaros que hay que especificar diversas cosas hay que especificar la escala que se va a usar para los cálculos el test estadístico que se va a usar el software estadístico que se va a usar las diferencias las magnitudes del efecto de las diferencias que esperamos encontrar el error es alfa y beta y si la prueba va a ser bilateral o unilateral la diferencia esperada mínimamente importante clínicamente importante y luego referencias bibliográficas en las cuales se basa todo esto que sea la manera correcta de hacerlo. Muchas veces para esto nos tienen que ayudar alguna persona que realmente entienda de estas cosas. Pasemos al apartado de resultados resultados lo más importante es que solamente hay que dar datos no hay que hacer ningún tipo de interpretación y en resultados tenemos que poner tres cosas lo primero cuántos sujetos hemos estudiado segundo cómo son esos sujetos es decir la descripción de las características de la muestra estudiada edad sexo etc y después un conjunto de datos que dé respuesta a cada uno de los objetivos si hay ocho objetivos tendrá que haber ocho tablas o ocho sitios en donde estén las respuestas a esos ocho objetivos se pueden presentar en forma de tablas o figuras de hecho en las tablas es lo ideal porque permiten poner gran cantidad de información con mucha precisión y que sería muy difícil poner en el texto o en figuras y el objetivo digamos lo que tenemos que conseguir es que para cada objetivo haya unos resultados propios y una respuesta propia basada en esos resultados esta es la idea que tenemos que tener siempre a lo largo de la comunicación aquí tenemos ejemplos por ejemplo aquí hay un estudio en el cual se pretenden saber varias cosas la prevalencia de macrocitosis las causas más frecuentes el nivel de estudio el grado de adecuación cuatro cosas pero luego en los resultados faltan dos aquí no dan resultados para dos de estas cosas por tanto esto sería incorrecto aquí sería una forma otro ejemplo incorrecto se pretende conocer el daño arterial pero luego en los resultados no se da ningún dato que permita conocer el daño arterial o este sería un ejemplo correcto en el cual todas las cosas que se plantean en los objetivos están expresadas en los resultados y además está descrito el tamaño muestral y cómo eran estas 122 personas que hemos estudiado esta sería una forma correcta de presentar los resultados el análisis estadístico el análisis estadístico es otra de las cosas que seguramente a veces nos tendrán que ayudar el análisis estadístico se basa en las recomendaciones internacionales para los editores de revistas médicas y nos dicen primero que deben ser muy detallados para que se puedan comprobar nuestros resultados segundo que hay que manejar bien la incertidumbre usando los intervalos de confianza tercero que hay que basarse en las conclusiones en la magnitud del efecto y evitar el uso abusivo de los valores a esto le voy a dedicar otra diapositiva ahora a continuación también hay la guía sample que recomienda otra serie de cosas por ejemplo el uso del número de decimales apropiado no poner demasiados decimales para la edad no necesita tantos decimales n totales y n de los grupos o de los subgrupos numerador y denominador en los porcentajes media y desviación estándar en los datos que sigan una distribución normal mediana y percentiles 25-75 en los datos que no sean normales no usar el error estándar para la variabilidad sino la desviación estándar y utilizar los intervalos de confianza como manejo de la incertidumbre aquí tenéis un ejemplo de mal uso de los datos estadísticos esta es una tabla muy sencilla en la cual muestra la prevalencia de hipertensión que es esta 25% 24% etcétera en los hombres y las mujeres de un estudio y luego en un subgrupo de diabéticos y de no diabéticos entonces a la vista de estos datos vamos a ver primero un TIC es decir un error muy común pero muy común y esto además es un error garrafal un error muy común sería fijarse solamente en esto y entonces es decir como esto es estadísticamente significativo hay diferencias entre por sexos P igual a 0,03 pero no entre los diabéticos ¿por qué? porque es mayor de 0,05 esto es un error esto es un uso abusivo de los valores P el uso abusivo de los valores P es dar importancia solo cuando la P es menor de 0,05 sin fijarse en esto que es realmente lo importante en realidad esto habría que haberlo escrito así no hubo diferencias importantes por sexo 25 versus 24 aunque sea estadísticamente significativo eso es otra cuestión ahora veremos qué significado tiene esto pero sí diferencias muy importantes 40 versus 23 en los diabéticos aunque no alcanzaron significación estadística esta sería la forma correcta de hacer esto otro TIC muy frecuente también la prevalencia de hipertensión en los diabéticos fue del 40% a esto le falta un ingrediente que es el intervalo de confianza el intervalo de confianza diría la prevalencia de los diabéticos fue de 20 sobre 50 igual 40% pero ojo entre 26 o 53 si tú solo das este dato estás afinando demasiado y te puedes equivocar muchísimo en cambio cuando das el intervalo de confianza en realidad está diciendo salen 40 pero puede ser cualquier valor entre 26 o 53 lo importante por tanto son las diferencias las magnitudes del efecto no los valores P entonces ¿qué son los valores P? es en cierta forma lo podríamos decir es el grado de credibilidad que tienen esas diferencias que hemos encontrado técnicamente es la probabilidad de que una diferencia observada o una mayor haya sido producida por el azar del muestreo sin que exista en realidad una población y aquí tenéis cómo habría que interpretar esto este 0,03 lo que habría que interpretarlo diciendo hay un 3% de probabilidad de que esta virriosa diferencia irrelevante haya aparecido por azar y no exista realmente en la población eso es lo que significa el valor P y en este caso hay un 7% de probabilidad de que esta diferencia que es muy importante haya aparecido por azar y no exista en la población por tanto el valor P solo indica la credibilidad no dice nada sobre la importancia esta diferencia irrelevante sigue siendo irrelevante aunque es un poquito más creíble que esta otra de abajo que es la verdaderamente importante en este estudio otro problema del valor P como sabéis es que depende mucho del tamaño mostral y se dice que diferencias irrelevantes pueden hacerse significativas aumentando mucho las N de los estudios ejemplos prevalencia de síndrome metabólico el 28% 32 hombres 26% mujeres aquí faltan los intervalos de confianza y faltan las N o esta otra el valor medio de esta variable aumentó con la edad P igual a 0,037 y P igual a 0,03 aquí no dan las magnitudes solamente hacen los valores P y además tendrían que dar las magnitudes con sus intervalos de confianza este sería un ejemplo correcto dan una magnitud del efecto en este caso es una 2 ratio 256 el intervalo de confianza y la significación está y termino con las conclusiones las conclusiones es la interpretación de los resultados presentados entonces las conclusiones solamente deben interpretar los hallazgos respaldados por los datos por los resultados que hemos presentado no se debe ir más allá de lo que permita el diseño la muestra las variables o los resultados obtenidos la conclusión final es la respuesta al objetivo el objetivo era una pregunta la conclusión es la respuesta y debe haber una conclusión por cada objetivo aquí tenemos un ejemplo este es un ejemplo que no tiene nada que ver aquí teníamos un objetivo que era analizar la relación entre el consumo de azúcar y las enfermedades cardiovasculares en los resultados no se dice nada de eso y en las conclusiones además se divaga y se sacan unas conclusiones que nada tienen que ver con aquellas cosas que habíamos planteado en los objetivos esto es lo que tenemos que ver termino recordando para cada objetivo unos resultados propios y una respuesta propia y por mi parte nada más muchísimas gracias por su atención gracias 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 a todos conf gespannt gracias presencia Gracias. 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 Buenas tardes. Antes de nada, pues, lógicamente, después de estas dos intensas jornadas de trabajo, para clausurar estas jornadas, lo primero que tengo es que daros las gracias por haber estado conectados durante estas dos tardes. La verdad es que tanto los temas tratados ayer como hoy a lo largo de esta tarde han sido, entiendo yo, que muy interesantes para los que queréis adentraros o comenzar a hacer vuestras actividades en investigación. Sin ninguna duda, para nosotros, desde Semergen, que queremos fomentar la investigación de atención primaria y también desarrollar proyectos para los residentes, entendemos que la investigación sin formación en el área de investigación es imposible asumirla como médicos de familia. Hemos recibido poca formación práctica, así que cuando hacemos el MIR nos hacen muchísimas preguntas sobre diseños de estudios de investigación, pero realmente poco nos sirve después para llevar eso a la práctica e iniciar proyectos de investigación. Nuestra labor desde Semergen es fomentar vuestra formación, facilitaros el acceso a proyectos, primero más sencillos, y a medida que vayáis teniendo experiencia, ir adentrándoos en proyectos algo más complejos hasta que lleguéis a los ensayos clínicos. La investigación realmente es muy importante en el desarrollo curricular de cualquier profesional y, sin ninguna duda, da prestigio a la especialidad. Eso no nos quepa la menor duda. Si miráis a vuestro alrededor, otros compañeros de otras especialidades, aquellas especialidades con más peso específico son aquellas que investigan y aquellas que aportan conocimiento al colectivo médico. Y ahí es donde queremos estar los médicos de familia y Semergen quiere impulsar eso. Y, además, aquellos que tengáis inquietud en carrera universitaria, en poder aspirar a profesores asociados, profesores titulares, incluso catedráticos, sin ninguna duda es imposible llegar ahí si no hacéis investigación. Y, por lo tanto, nuestra labor es intentar fomentar eso y daros un poquito de apoyo, un punto de apoyo para que podáis avanzar. Os animo, tanto los que ya sois especialistas en medicina de familia como los residentes, a que os animéis a participar en nuestros proyectos. Tenemos en marcha numerosos proyectos en diferentes áreas terapéuticas que pueden resultar de vuestro interés, que os pueden resultar atractivos, porque, al final, en investigación, vamos a ir siempre a mover la afinidad a esa patología o área terapéutica. Y, por lo tanto, os animo a que contactéis con Beatriz o con Ángel en nuestra fundación de investigación y que os apuntéis a cualquiera de los proyectos que están en marcha. Ellos os permitirá no solamente participar activamente en la investigación, sino que os permitirá elaborar comunicaciones y postes para congresos y participar en artículos científicos. Incluso, que a iniciativa vuestra pueda surgir una línea de investigación dentro de ese proyecto o que podáis liderar un artículo científico o una de esas líneas. Por lo tanto, sin ninguna duda, tenéis las puertas abiertas a investigar. No quiero enrollarme. Realmente, esto solo es para poner el broche final. El trabajo lo habéis hecho estas dos tardes y ya os lo he agradecido y creo que, por nuestra parte, actividades de este tipo son muy importantes porque es donde os podemos dar la formación o los conocimientos para que tengáis la iniciativa para poder investigar. Simplemente me falta agradecer a Behringer Ingelheim el apoyo incondicionado a este tipo de actividades para que podamos llevarlas a cabo. Para nosotros, como ya he dicho, son estratégicas y son fundamentales y sin su apoyo sería mucho más difícil llevarlas a cabo, al igual que nos apoya en algunos de esos proyectos de investigación que están en marcha. Sin perder más tiempo, dejaros unos minutos de la tarde que queda para que cojáis fuerza si podéis disfrutar del tiempo de ocio que queda a lo largo de esta tarde y animaros a participar en las siguientes jornadas de RIRES que serán en noviembre. Muchísimas gracias. 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 Gracias.